Un 16 de mayo de hace dos años fue vista por última vez en el Parque del Bicentenario Galacansinos. Se cumplen dos años de esa desaparición y hoy vamos a hablar con Javier y Mónica, son sus papás que a pesar del tiempo nunca han bajado los brazos. ¿Está bien preguntarte si estás bien o cómo estás? Está bien, está bien porque ha sido una mañana complicada, ha sido una mañana muy difícil, no pensé que a esta altura iba a costar tanto, pero el saber que hay alguien que se preocupa, que hay alguien que pregunta, que hay alguien que difunde, que hay alguien que informa, hace que la esperanza se siga manteniendo, que sigamos confiando en que va a haber un ojo visor, que va a haber un oído que va a estar escuchando y que va a llegar el momento y va a poder, si es adolescente que se parece tanto, me despierta cierta curiosidad y voy a llamar por las dudas porque puede ser gal y puede ser un puente directo para casa. Cada vez que te veo en televisión digo, qué fortaleza que tenés, sos una mujer muy fuerte, difícil, para mí sería difícil. Yo creo que es difícil para todos, pero es la fortaleza que tenemos todos cuando pasamos una situación que en la vida nos moviliza, de una o de otra manera y que aparte agradezco a mis papás porque mi mamá me decía, tu papá siempre se despierta pensando que este va a ser un mejor día y es algo que desde pequeña lo he escuchado, lo he vivido y sé que cada día es una nueva oportunidad. Muchas cosas cambiaron en casa porque obviamente ella tiene un espíritu muy alegre, entonces es al estilo, por ejemplo, mío que a mí me gusta escuchar música y es más deportista y todo eso, ¿viste? Entonces, sí, cambiaron muchas cosas y aparte se siente el vacío, se siente el vacío porque está la habitación tal cual como estaba en su momento y en los momentos en los que uno compartía almuerzo, cena o la merienda o en el mismo desayuno que yo me levantaba para preparar el desayuno y llevarlo tanto a uno u otro con sus respectivas actividades, entonces son momentos que se extrañan demasiado. Muchas veces ustedes han sido cuestionados, ¿qué pensás de ese cuestionamiento? No lo juzgo, no me corresponde hacerlo. Yo creo que hay que estar transitando, viviendo la situación que uno pasa para saber en realidad o intentar comprender qué es lo que sucede. La gente puede hablar, que hable, pero no es esa la prioridad. La única prioridad es el encuentro con Gala. Hay muchas hipótesis que se han ido produciendo en el camino, pero si en algo, en el momento que Gala esté de nuevo conmigo, si el planteamiento fue de algún error que yo cometí, yo no tengo ningún problema en reconocerlo y cambiar mi actitud o mi forma de ver las cosas. O sea, yo creo que como todo padre, quiere que los hijos estén bien y que estén contentos y que se realicen. Entonces, sea la situación que fuere, es mi hija, la quiero y la voy a aceptar como sea. El mensaje para Gala, final. Y bueno, Gala, te espero y quiero tenerte conmigo. Yo insisto, Gala seguramente nos está viendo ahora y sé que en algún momento va a venir esa llamada para decirme a mamá, estoy acá. ¿Qué le dices? Que te amo. Siempre subiste que el embarazo tuyo fue un embarazo especial y yo te lo dije desde el primer momento. Vos sabés, y hoy delante de todos le cuento que yo te dije que te amé desde siempre. ¿Sí? Que fue un cariño muy especial. Fue desde siempre. Y mamá tiene los brazos abiertos. Tiene mucha esperanza en este encuentro y te espera cada día. Te espera y te busca. Así que cuando quieras, cuando puedas, cuando se disponga, acá están los brazos abiertos. La familia es incondicional. Tiene mucha esperanza en esto. Gracias por ver el video.